sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime hoy tenemos mucho que ver así que empecemos de una vez un comunicado de prensa confirmó que la atención al anime del manga fairy tale 100 year quest ha fechado su estreno para temporada de verano 24 o sea de julio a septiembre en japón el comunicado reveló el elenco de voces y los detalles de producción informando que los estudios jc staff toman las riendas de este proyecto el registro oficial para la operación al anime del manga shai se reveló un nuevo visual promocional para la segunda temporada del proyecto el comunicado de prensa confirmó que el estreno de esta continuación ha sido programado para la temporada de verano 24 o sea de julio a septiembre aunque sin revelar una fecha específica todavía en el sitio oficial para la operación al anime del manga yurukamp se reveló un nuevo vídeo profesional para la tercera temporada del proyecto el vídeo lista que el estreno ha sido programado para el próximo 4 de abril en japón y modesta un fragmento de los temas musicales que incluyen a kimi no ne interpretará el tema de apertura llamado light back journey mientras que asaka interpretará el tema de cierre llamado so precios en el sitio oficial para la operación al anime del webtoom tower of god se reveló una nueva imagen promocional para la segunda temporada del proyecto el comunicado de prensa listo que el estreno está programado para la temporada de verano 24 o sea de julio a septiembre y que adaptará el arco del regreso del príncipe y el arco de la batalla de la fábrica en el sitio oficial para la operación al anime del videojuego near automata titulada como near automata bear one punto one a se reveló una imagen promocional para la segunda temporada del proyecto el comunicado reveló que el estreno está programado para este año mientras que el equipo de producción se mantiene sin cambios en el sitio oficial para la operación al anime del manga dam da dam se reveló un nuevo vídeo profesional del proyecto el vídeo confirma nuevamente que el estreno está programado para la temporada de octubre 24 o sea de octubre a diciembre y que las plataformas netflix y crunchyroll se encargarán de la distribución en occidente la sinopsis que ahora dije en noticieros pasados en el sitio oficial para la operación al anime de las novelas tokidoki bozoto rusia go de dereru tonarino alias sam se reveló el primer vídeo promocional del proyecto el vídeo confirma que el estreno se mantiene programado para la temporada de verano 24 o sea de julio a septiembre en japón el estreno estaba originalmente programado para la temporada de verano 24 o sea de abril a junio pero el equipo de producción listo que el retraso es con el objetivo de hacer este anime más disfrutable para todos la sinopsis ya lo dije en noticieros pasados en el escrito oficial para el personaje anime de las novelas nace boku no se kai wo daremo o boete nai no ka se reveló la primera imagen promocional del proyecto el comunicado de prensa también anunció los detalles de producción y el elenco de voces participantes sinopsis por qué nadie recuerda el verdadero mundo la era en la que la gran carrera de las cinco tribus que competían por la hegemonía en la tierra terminó con la victoria de la humanidad liderada por el héroe sit sin embargo ese mundo fue repetidamente sobre escrito frente al niño kai en el mundo reescrito kai vio la escena en la que los humanos perdieron en las guerras de las cinco tribus debido a la ausencia del héroe sit aquí los dragones y los demonios dominan la tierra y kai es una existencia olvidada de todos los seres humanos sin embargo tras encontrarse con la misteriosa chica rimne kai decide romper ese destino reescrito en un mundo sin héroes hereda la espada y el arte marcial del héroe y desafía a las poderosas razas enemigas que reinan ha pasado un tiempo desde la finalización del manga de shonen no kyojin y hasta la fecha sigue siendo uno de los más grandes exponentes del shonen sin embargo que sea considerada como una de las mejores no significa que sea perfecta y parece que en un foro de comentarios la obra volvió a convertirse en un tema de discusión debido a un curioso panel que fue presentado como machista todo comenzó cuando un usuario señaló que algunos piensan que hajime isayama es feminista él dijo vi una opinión de que la razón por la que no hay elementos de misoginia en shonen no kyojin es porque hajime isayama está estudiando el feminismo pero no creo que esté estudiando eso en absoluto no creo que tenga ningún interés en el feminismo la razón por la que no hay elementos eróticos en las mujeres de la obra de la marcha es porque el autor es realista y continuó en realidad no hay mujeres soldados que luchen con los muslos y el escote a la vista en el momento en que pones algo así la obra pierde su realismo isayama lo sabía y por eso no lo hizo en cuanto a la caracterización creo que tratar de retratar a los personajes masculinos y femeninos por igual como seres humanos ha dado como resultado la ausencia de misoginia aunque sus comentarios estuvieron llenos de elogios hacia el autor y aplaudiendo la perfección de Shenzhen no Kyojin en todos los aspectos posibles las respuestas no tardaron en llegar y uno de ellos termino exponiendo una escena del capítulo 54 llamado Location of the Counter-Attack en donde una pequeña historia aparece con Frieda Reiss quien le explica como ser una mujer indicándole la página de un libro que muestra a Ymir yo misma no le había dado importancia a que los personajes femeninos de la serie no tuvieran pechos grandes o poco expuestos pero cuando leí la escena del capítulo 54 de la obra original en la que Frieda le explica a la historia lo que significa ser mujer poniendo como referencia a la esclava Ymir se me pusieron los pelos de punta le gusta mucho Hajime Sayama que dice ser mujer es ser una esclava en la obra y en cuanto leí esto pensé que esa perjona era algo más que una feminista por supuesto todo esto está dicho de acuerdo con el contexto de la historia pero fue suficiente para que el tema incendiara las redes sociales en poco tiempo aunque Pokémon Horizons la serie marca la primera vez que una nueva serie de anime de Pokémon no está encabezada por Ash Ketchum el maestro Pokémon aún no se ha ido completamente de la franquicia en una entrevista con Variety, Annie Ghost, director de producción de medios en The Pokémon Company International y Taito Okura, vicepresidente de marketing, discutieron el lanzamiento en occidente de Pokémon Horizons las series y el futuro de la franquicia de anime de Pokémon cuando se habló sobre cómo la serie anterior cerró el libro sobre la historia de que casi 25 años de Ash convirtiéndose en maestro Pokémon los ejecutivos internacionales admitieron que podría no ser su aparición final en el anime hemos dicho adiós, dijo Gose Ash todavía está en el mundo, supongo que todo es posible en el mundo de Pokémon hay tantas posibilidades Okura agregó diciendo que Ash y Pikachu esperan continuar con su nueva aventura de hacer más amigos Pokémon pero que esa aventura es mejor dejarla a la imaginación de los fanáticos por el momento nos encantaría enfocarnos en lo de la historia de Liko y Roy, dijo Kyura Horizons invita a un nuevo comienzo Ya ha finalizado la pasión al anime de Soul Soul no Fierme y aunque no se anunció de inmediato la producción de una segunda temporada el episodio final listó un mensaje especial que escribe El viaje hacia Ende continúa Cabe recordar que Ende es la región localizada en la parte más norte del continente en donde se ubica el castillo del rey demonio y en donde también se ubica Aureole el lugar en donde las almas descansan y en donde Fieren piensa dirigirse para reencontrarse con Himmel Ciertamente no es la primera vez que un anime finaliza con la promesa de una continuación pero es poco probable que no se continúe con la adaptación al anime de Soul Soul no Fierme considerando la inmensa popularidad que tuvo durante sus 6 meses de emisión y el efecto que se depositó sobre el manco original las ventas de los libros aumentaron considerablemente alcanzando los 20 millones de copias en circulación actualmente El videojuego gacha The Goddess of Victory Nike y el anime de R0 ya han comenzado una increíble colaboración que los jugadores han estado esperando con ansias más precisamente a nivel de personajes en especial las waifus con varias confirmadas y es que tanto Emilia como Ram y Ren formarán parte del título gacha siendo que ya se presentó como se verán esta dentro del juego además de que algunas de ellas contarán con adorables atuendos pero es que aún hay más noticias que nacen de esta colaboración entre Nike y R0 y es que tanto Emilia como también Ram tendrán skins extras que podrán ser adquiridas dentro del juego como por ejemplo la primera chica que también se vestirá de maid mientras que la segunda obtendrá un lindo atuendo casual y aunque ellas tendrán las versiones extras Rem también tendrá un apartado que los jugadores adorarán siendo que ella se podrá obtener de manera gratuita al comienzo de la colaboración además de diferentes regalos con el pasar de los días en un evento de inicio de sesión diario Bandai Namco y el productor Jun Furutani compartieron una muestra del videojuego Dragon Ball Sparking Zero en un video que cubre todo desde combate hasta atribuciones de la interfaz del usuario nuevos personajes y más Sparking Zero es una secuela que continúa el legado de la serie conocida como Pudokai Tenkaichi en occidente y ahora pueden ver más de sus mecánicas en acción en el extenso video de 12 minutos Después de una introducción de Furutani el video pasa directamente a un enfrentamiento entre Goku y Vegeta a partir de ahí, Furutani repasa algunas de las nuevas características técnicas de movimiento y mecánicas favoritas de los fanáticos antes de resaltar los personajes que incluyen a caras nuevas de Dragon Ball Super Todo cierra con un avance de personajes que presenta Super Trunks, Dispo, Hakunza, Master Roshi, Max Power, Nappa, Booter, Toppo, Jayce, Super Saiyajin Kale, Berserk, Super Saiyajin Broly, Full Power y Hit No cabe duda que la versión al anime de Mahou Shoujo Niago Garete es una de las series más populares del momento Sin embargo, lamentablemente, esta popularidad no se podrá depositar de momento en el manga original puesto que se ha anunciado que la realización entrará en una suspensión indefinida En un comunicado de prensa, la editorial Takeshobo informó lo siguiente Muchas gracias por leer Mahou Shoujo Niago Garete La actualización de este mes ha sido cancelada debido a que el autor Ononaka ha caído enfermo Les informaremos tan pronto como se reanude la actualización y esperemos seguir contando con su apoyo El mundo de Dragon Ball está a punto de experimentar un momento de pausa Ya que el manga de Dragon Ball Super se prepara para entrar en un periodo de suspensión de duración no especificada Las redes sociales, especialmente en Twitter, se llenaron de sorpresa y especulación cuando los principales centros de noticias de Dragon Ball compartieron las noticias de que el capítulo 104 de Dragon Ball Super no se publicará en el próximo número de la revista B-Jump Eichiro Oda se tomará un breve descanso del lanzamiento del capítulo del manga de One Piece durante tres semanas en abril para someterse a un mantenimiento y pensar en lo que realmente es One Piece Para aliviar las preocupaciones, el creador del manga señaló que no está enfermo y que no está directamente relacionado con el fallecimiento del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama Oda anunció la pausa, que comienza con el número 18 de la web de Shonen Jump que se lanzará el 1 de abril en Japón a través de una carta escrita a mano en la cuenta de Twitter de su personal El mensaje dice lo siguiente Me estoy tomando un descanso Durará alrededor de tres semanas No dejo una enfermedad ni nada por el estilo ya que sé que todos ustedes han estado preocupados por mi salud después de las noticias de Toriyama Sensei Es solo mi físico Piense en esto como un poco de mantenimiento Estaré pensando en qué es realmente One Piece Estoy ocupado después de todo Es innegable que Oshinoko es una de las franquicias de anime más importantes del momento con una exitosa apasión al anime que hasta ya preparan una segunda temporada además de una apasión a serie y película live action La historia de venganza de Awa Hoshino no ha hecho más que cosechar éxito tras éxito Lamentablemente ahora la franquicia acaba de generar un debate entre los internautas debido a que estos últimos descubrieron que los diseños de los uniformes de Awa Hoshino y Ruby Hoshino y demás personajes que aparecen como estudiantes de la Academia de Artes Joutou son extremadamente similares a los de una escuela de la vida real Se trata de la Academia de Artes Multiples Hamlin ubicada en Corea del Sur y conocida por admitir a las celebridades de la industria del emprendimiento Podemos notar que los diseños de los uniformes de hecho son idénticos a los mostrados en la franquicia de Oshinoko Sin embargo, ni Aka Akazaka ni Mengo Yokoyari han señalado si están al tanto de esto o si esta escuela sirvió como inspiración para sus diseños Este asunto depende completamente de los ojos que lo mires Es decir, los fanáticos de Oshinoko seguramente dirán que se trata de un homenaje o una referencia a la vida real Mientras que los antifanáticos o aquellos que simplemente ignoran a Oshinoko si creerán que se trata de una copia o incluso un plagio El sitio web oficial de la pasión cinematográfica de acción real del manga Golden Kamui anunció que contará una historia secuela de la película que se transmitirá en el bloque serial DramaWeb de la cadena satelital WoWoW Su título es Golden Kamui Hokkaido Esumi Shusen Sogodatsu Hem Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó Este es ViserX y me despido, hasta la próxima